Como ahora mismo, cabrones como los otros se van matando, sí, porque sí No más porque no tienen una manera decente de vivir Me caen que esta vida y no chingaderas, es el cabrón infierno Mi canción suena en el estéreo y en toda nación Suena en lo más alto de todo Ecuador Vive de latidos de la población Mi canción suena en el estéreo y en toda nación Suena en lo más alto de todo Ecuador Vive de latidos de la población Hoy vivo un día de volver a estar despierto Le agradezco a mi señor por cumplir mi sueño Contento de sentir la vida Me muevo en el hip hop y poesía El rap es mi sustento Es cierto que quiero rimar Estaré tan alto haciendo hip hop Viviendo de lo nuestro, lo mismo y lo verdadero Venimos de los cerros y también las montañas El rifle de un sudaca se desarma con mensaje Hacia toda Pachamama Que ya nos levanta Con el bienestar de un agricultor y de un granjero Se vienen buenos tiempos, buenas son las cosechas Las semillas crecerán, crecerán tan alto Dejando experiencias y mensajes de los barrios por año Que se expande toda esta cultura De los mejores rappers El cinc y grafitero se empatrulla Nos buscan si sabe de lo que andamos Andamos llenos de música, ritmo, humildad y yesga Al que no sabe de esto, no se entrometa Y dame del sonido, toto una esperanza Y prende el parlante que me siento como en casa Es mi mala racha, no confío en ratas La vida me enseño que la educación viene desde las calles El rap con los malandros insultan a los bancos Las chacas en la noche y cargan municiones Miles de brones pasan los rones La noche es tan larga Hay que festejar y yo grifote Hola y Mary Jessie que te extraño A pesar de todo te llevarte a mi lado Eres tu mi reina, mi dulce encanto Mis noches son tus días, eres todo lo que amo Hola y Mary Jessie que te extraño A pesar de todo te llevarte a mi lado Eres tu mi reina, mi dulce encanto Mis noches son tus días, eres todo lo que amo La bomba que amas en el área Mi margen espacial es bien Polis la produce De varios mitad